Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Brian Lozano aclara la pelea con Jesús Dueñas en amistoso. Durante las acciones del partido amistoso entre los Tigres de la UNL y Santos Laguna se calentaron los ánimos dentro del terreno de juego, tras protagonizar un conato de bronca entre el extremo Brian Lozano y el mediocampista Jesús Dueñas. Tras lo ocurrido en el Toyota Phil Stadium, el ofensivo uruguayo de los guerreros rompió el silencio y aclaró en entrevista para el medio, W Deportes, que no tiene rencor con el futbolista de los felinos y que ocurrió en el calor del momento. Cosas de fútbol, la gente que me conoce sabe que no soy de problemas, los ánimos estaban calientes y son cosas que quedan en la cancha, expresó. Con respecto al debut de Santos Laguna ante Rayados de Monterrey, el extremo Brian Lozano reconoció que será una gran prueba para iniciar de la mejor forma el torneo Apertura 2022 de la Liga MX. Será un gran inicio de torneo con rival difícil como lo es Monterrey, pero ya lo decía, si el equipo está bien podemos hacer grandes cosas, comentó. Por otro lado, Eduardo Fentanes revela las aspiraciones de Santos Laguna en el Apertura 2022. El equipo de Santos Laguna cerró su gira de pretemporada por los Estados Unidos con saldo de dos triunfos y una derrota en sus tres partidos de preparación, de cara al inicio del presente torneo Apertura 2022 de la Liga MX. El entrenador Eduardo Fentanes afirmó en videoconferencia de prensa en el campamento de los guerreros, que augura que los guerreros será equipo contendiente en el nuevo semestre en el fútbol mexicano. Tenemos un plantel que nos ofrece distintas opciones, perfectamente capacitado para lograr los objetivos que nos trazamos, declaró. Además, el estratega mexicano confirmó la última parte de su pretemporada de cara a afinar los detalles para el debut en el torneo Apertura 2022 de la Liga MX en condición de local en contra de Rayados de Monterrey. Nos queda una sesión más de fútbol el día de mañana para cerrar la pretemporada, y el lunes formalmente arrancaremos con la semana 1 del campeonato, comentó.